Amigas y amigos, continuamos, retomamos la comunicación vía digital con la doctora Dadilia Garcés, ella es médico epidemióloga y también es profesora del Miami Dade College. Doctora, quiero aprovechar esta oportunidad, en menciones anteriores siempre tratamos de enviarle un mensaje a los venezolanos en nuestro país, particularmente por la situación de carencias que están atravesando. Ahora, entendiendo que a pesar de que pareciera que el mundo se ha detenido por la situación pandémica, la desesperación en nuestro país no ha cesado. Y continúa este fenómeno y crisis migratoria en el continente con la movilización de nuestros hermanos a lo largo del hemisferio para buscar un mejor porvenir. Doctora, ¿a qué se enfrenta una persona en medio de condiciones adversas, desconocidas, en las que va a tener que exponerse a situaciones que pueden poner en riesgo su salud en condiciones normales, tomando en cuenta ahora el ingrediente tan peligroso como lo es la pandemia, el COVID-19, que se vaya un venezolano sin la debida preparación? Mira, esto es una expedición que uno no puede tomar lamentablemente a la ligera. Si ya era difícil caminar por todo el continente, ahora es mucho más complicado. Número uno, los refugios de las personas ya no están disponibles como estaban antes. Y esto dificulta porque te toca dormir en cualquier lugar y tienes que ir bien protegido. Tienes que ir con tus mascarillas, con tu protección adecuada, tratar de llevarte un gel para que te laves las manos frecuentemente. Y eso es muy difícil en una travesía que dura días a pie de una parte de nuestro país, a cualquier país que se quiera llegar a Sudamérica. Hay otro componente importante y es que en los otros países también la capacidad sanitaria no es muy amplia. Eso implica de que hay muchos casos también y hay una alta tasa de contagio. Así de que el riesgo de contagiarte es muy alto, de Venezuela a la Patagonia. En estos momentos la pandemia está siendo su tercera ola en nuestro continente y está golpeando severamente a nuestros países, sobre todo porque tampoco se ha tenido la posibilidad de vacunar ampliamente a la población. Así de que en estos momentos, si antes la travesía era trágica, ahora es trágica y riesgosa. ¿Cómo puede afectar a un ser humano que en condiciones tan precarias como las que tiene que atravesar el páramo en los Andes, a pie, sin la debida preparación y que tenga que exponerse también a condiciones de infección por COVID-19? Y esto tomando en cuenta lo que es evidente que es el efecto primordial o intrínseco en el sistema respiratorio, doctora. Y lo otro que se ha demostrado de acuerdo a los CDC y es que la temporada, al menos las bajas temperaturas, parecieran no afectar, no causar nada al virus del coronavirus. Hay un gran problema y es que lamentablemente nuestra población tiene una desnutrición crónica y eso no permite que el sistema inmune sea un sistema inmune competente. Las personas se arriesgan a que la infección sea mucho más severa en ellos porque tienen una condición preexistente, que es la desnutrición. Eso no se puede ocultar. Y muchas personas que viajan también traen condiciones preexistentes como diabetes o hipertensión que no han sido controladas adecuadamente. Así de que, como mencionaste, las personas que piensan que las temperaturas ya sean extremas, muy frías o muy calientes, nos van a favorecer. Realmente este virus no respeta ni temporadas, ni altura, ni nada. Ha afectado al mundo completo y es un alto riesgo para las personas movilizarse en estos momentos. El otro problema es de que, así como no hay vacunas, muchos países también sus sistemas sanitarios están colapsando. Y en el dado caso de que llegues a estar enfermo, la probabilidad de que te lleguen a atender adecuadamente disminuye en cada uno de los países. Doctora, para entender también sobre el efecto pos-recuperación de COVID-19. Yo, eventualmente, desde esta tribuna, queremos siempre retomar, recordarle a las personas, cuando tenemos la visita digital de un experto, sobre lo que involucra el daño en la humanidad, en el cuerpo humano, de esta enfermedad que es generada por un microorganismo mínimo al cual el mundo entero no ha podido vencer. Y que hemos visto como las salas de cuidados intensivos se han visto abarrotadas por meses y agotando el personal médico y causando separaciones y pérdidas irreparables de millones de familias a lo largo de todo el mundo. Pero aquella persona que se recupere luego de una gravedad, va a persistir en su cuerpo condiciones que quizás lo vayan a comprometer. Sí, en eso todavía nos falta investigar un poco más en el sentido de que se está hablando ya de lo que se llama un COVID crónico. Y esto implica efectos a nivel cardiovascular como en el corazón. Muchas personas están manifestando de que antes no eran hipertensas y ahora son hipertensas o están teniendo problemas cardíacos que antes no tenían por más de seis meses. La dificultad para respirar persiste en muchos de ellos. Inclusive se llama el síndrome de ahogamiento porque las personas lo describen como si los estuviesen estraculando o alguien los estuviese pisando en el pecho. Cansancio, la fatiga y el cansancio continúa por más de seis meses. Pérdidas de memoria. Se han demostrado pérdidas de memoria por más de tres meses después del COVID. Queda uno como que no conecta bien una idea con la otra. Así se han ido manifestando diferentes cosas. En particular, yo estoy muy cautelosa y estoy observando en el impacto neurológico que puede tener la enfermedad. Porque cuando ocurrió la pandemia de la gripe española hace más de 100 años, una de las secuelas fue un síndrome neurológico letárgico que las personas quedaban como dormidas. Y ocurrió en aquellos niños que no presentaron síntomas, que sobrevivieron, pero cuando llegaron a la adolescencia, su desarrollo neurológico completamente se dañó. Así de que las personas que piensen de que si les dio y probablemente no van a tener nada, esperemos, pero pueden ocurrir muchas cosas. Y hay secuelas que están quedando en muchas personas sobre esto. Doctora, también hay quienes dudan de colocarse la vacuna porque se ha visto que hay un número importante de inmunizados que han resultado infectados nuevamente. ¿Qué le podemos decir a aquellos que asimilan este mensaje como contraproducente para colocarse la vacuna? Hay que aclarar que las vacunas, la mayoría están diseñadas es para disminuir el efecto de la enfermedad en tu organismo. Es decir, de que si te llegas a enfermar, te enfermes levemente o que no tengas mayores complicaciones. Recordemos que la eficacia de esta vacuna es el 95%. Es decir, que cada uno de nosotros tiene un 5% que a pesar de estar vacunado nos podemos infectar. Aquí juega un rol fundamental el continuar con las medidas de mitigación. No es de que yo me vacuné y a pesar de lo que están diciendo ciertos estados, de que las personas vacunadas pueden dejar las mascarillas, mi recomendación es que hasta que no tengamos un mayor número de personas vacunadas, continuar con las medidas de mitigación para que realmente esto funcione. Esto puede ocurrir. Hay muy pocas vacunas que no solo permiten que no te enfermes, que llegan a un 100% de efectividad y que además disminuyen completamente la transmisión, como es la vacuna del sarampión. Pero las demás vacunas siempre ocurre que la efectividad no es al 100% y te puedes enfermar, pero te enfermas de una manera mucho más leve. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por, como siempre, despejarnos tantas dudas y recordarnos tantas recomendaciones necesarias que en estos momentos tenemos que seguir manteniendo presente y sobre todo en función de no bajar la guardia. A pesar de que se está alcanzando un nivel de distribución y colocación de vacunas, todavía estamos enfrentando eventuales curvas de incremento, tanto en hospitalización como en nuevas infecciones y lamentablemente fallecimientos también. Esto, de acuerdo a los expertos y también a conocedores como usted en materia de salud pública, consideran que esto puede mantenerse y que puede sostenerse por un buen tiempo, a pesar del empeño de continuar vacunándose y que debemos seguirlo haciendo. Un gran abrazo a la distancia. Cuídese mucho, doctora. Hasta la próxima. Era la doctora Dadilia Garcés. Ella es médico epidemiólogo y también es profesora del Miami-Dade College. Nos aparten, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.